Las bolsas europeas se mantienen a mediodía con caídas, aunque más moderadas que la apertura. El IBEX 35 ha conseguido recuperar los 8.400 puntos que se dejó tras la apertura al reducir sus caídas al 1,2%. En una sesión en la que los inversores centran sus miradas en Italia, en concreto en Banca Caris, ha sido suspendida de cotización por el regulador italiano minutos después de la apertura debido a la delicada situación financiera que atraviesa y a la espera de que esta compañía anuncia alguna información relevante. Minutos después, el Banco Central Europeo tenía que nombrar a tres consejeros extraordinarios para ponerse al frente de esta entidad y poder gestionarla. Las caídas han sido hoy generalizadas en toda la banca europea. En nuestro mercado, en el IBEX 35, los valores más castigados están siendo el Banco Sabadell y Bankia con caídas de casi el 3%, aunque todos cotizan hoy a la baja. Sin embargo, el valor más castigado en el IBEX hoy es desde la apertura. ArcelorMittal a mediodía se deja más de un 5% después de conocerse esta madrugada unos datos en China peor de lo esperado que han lastrado la cotización de todas las bolsas europeas. En concreto ha sido el PMI, manufacturero de China, ha sufrido su primera caída en 19 meses. Así hoy Europa se teña de rojo y en el IBEX ArcelorMittal es el valor más castigado acompañado también por Acerinox, que se deja más de un 3%. Algunos valores dejan ver los números verdes a mediodía. Siemens Gamesa suma un 2%, acciona medio punto porcentual. En el mercado continuo vuelven a destacar las subidas de día. En la apertura se disparó casi un 9%, a mediodía suma en torno a un 6,5% después de que el lunes, con el mercado cerrado, anunciara ya que ha conseguido finalmente refinanciar su deuda. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se ha disparado un 5% a media sesión hasta el entorno de los 124 puntos básicos. El euro se mantiene estable cambiándose a un dólar con 14, el Brent cotizando en 53 dólares.